Por fin las tenemos, la colección por la que nos lleváis preguntando si íbamos a hacer review. Ya está, nueva colección de Palace Bullpadel 2019. La verdad, que menudo fichaje se está haciendo Bullpadel. Sin lugar a dudas, además de tener un producto de calidad, las estrellas del Bullpadel Tour están recalando todos en la marca madrileña. Paquito Navarro, Maxi Sánchez, Gaby Reca, Cata Tenorio y ahora el reciente fichaje de Alejandra Salazar. Vamos a comenzar por la gama ProLine y la serie Hack. Como sabéis, este modelo se realiza en dos versiones, la Hack y la Hack Control. Como su nombre indica, la Hack Control es una pala redonda pensada para jugadores que buscan más control. La Hack, por su parte, tiene formato de diamante, pensada para jugar al ataque. Muy buena salida de bola, muy buena potencia, genial en las bordeas. Y el tacto de ambas podríamos decir que es semi-duro, tan característico de la goma Black Eva. La Hack, además, es la pala con la que está jugando Paquito Navarro e incorpora el carbono 18K en toda la superficie. Por eso es un pelín más cara. El tacto es un pelín más duro que la Vertex 2 y muy similar a la del año pasado. La salida de bola es espectacular y como mejora de este año, según nuestras impresiones, es que tiene un pelín más de control. Otra de las novedades es que tenemos el Custom Weight, que cuando veamos la Vertex 2 entraremos en detalle. Continuamos por la joya de la corona de Bullpadel. Al igual que pasaba con la Hack, la Vertex 2 también se fabrica una versión de control. La Vertex 2 Control tendría la forma redonda. Una pala más enfocada a jugadores de fondo de pista, pero con las mismas características técnicas que la Vertex 2. Que realmente son muchísimas y es una de las palas más completas del mercado. Cuando os indicábamos que la serie Vertex 2 es de las más completas es porque este año han traído muchas novedades. Innovaciones que por ahora los fabricantes no estaban realizando. Por ejemplo, incorpora el Grip EsaCore, que es este paquetito de aquí, que mejora considerablemente el agarre al tener una forma diferente. La mano agarra muy bien. También incorpora el Custom Weight, que son estos paquetitos de aquí. Son unos pesos que nos permiten personalizar el balance de la pala y hacerla más cabezona si se colocan en la parte superior. Cada placa pesa alrededor de 3 gramos. O cambiar el tapón, que son estos de aquí, y hacerla que tenga más control. Vienen con dos tapones, uno de 5 gramos y otro de 10 gramos. Con lo cual las posibilidades son increíbles porque podemos cambiar el balance en mitad de un partido. O según como vaya avanzando el partido, más potencia si estás fuerte ese día, más control si quieres ser conservador. Esto ha sido un gran acierto por parte de Bull Paddle. Siguiendo con la Vertex 2, la goma es igual que la del año pasado. Las sensaciones que hemos tenido, las mismas. Sigue incorporando la superficie rugosa también. Es una pala con muy buena potencia, muy buen control, buena salida de bola. Y si no me equivoco, en estos momentos es la pala más vendida. Y no es para menos. Una novedad recién salida del horno. La Hack Woman, la pala con la que va a jugar Alejandra Salazar. Una pala con forma redonda y balance medio. Más enfocada al control, pero con muy buena salida de bola. Es bastante ligera, entre 3,40 y 3,60 gramos. E incorpora superficie rugosa. Una de las grandes novedades de este año. Por debajo de esta gama tendríamos la serie ProLine. Con la Vertex Woman, la K4 y la Windows. Que no la tengo ahora mismo aquí. La Vertex 2 sería para mujer. La K4 sería la que está enfocada a jugadores que buscan control. Y la Windows sería la pala polivalente de la marca. Incorpora en toda la superficie el carbono. Y el tacto es muy parecido a la serie tope de gama de Bullpadel. Sin todos los avances que os hemos indicado anteriormente en la Vertex. No tienen superficie rugosa, no tienen carbono 18K y no tienen custom weight. Y por último tendríamos la serie Avant Line. Que es la que mejor relación calidad-precio tiene si no nos queremos ir a las palas tope de gama. Esta es muy buena opción porque el precio prácticamente es la mitad. Pero en contra incorpora la superficie rugosa y la goma Black Eva. La diferencia principal es que en lugar de llevar carbono está fabricado con fibra de vidrio. Es un poco menos resistente por lo que no es recomendable si tienes un nivel alto. Más que nada por la exigencia que le vas a dar a las palas de esta gama. Pero nos aportará un juego más fácil, mucho más control, un buen punto dulce y nos será muy fácil jugar con ellas. Dentro de esta gama tendríamos la Win, que sería la polivalente. La K3, que sería la de control en versión de hombre y versión de mujer. Y por último tendríamos la serie Vertex, que sería la serie de potencia. Por debajo de estas palas hay más colección, pero no hemos querido meterlas en la revilla que son palas de fibra de vidrio. Primeros precios. Si buscas este tipo de palas, lo mejor es verlas in situ y ver si se te acoplan. Porque si ves los modelos analizados hoy, seguro que alguno te gusta más. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like o suscribiros a nuestro canal pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Gracias!